Esto es Estrenos 21, todo lo que necesitas saber sobre la cartelera nacional esta semana. Pixeles, la película que pretende revivir la nostalgia ochentera por los videojuegos que se veían mal pero que marcaron el camino para las grandes cosas que ahora jugamos. Protagonizada por Adam Sandler, Pixeles narra la historia de cuatro ex jugadores de máquinas pinball que disparan mejor que el ejército de los Estados Unidos, y que deben salvar al mundo de una invasión alienígena protagonizada por todo lo que podías jugar en un Atari, incluyendo Pac-Man. Misión Imposible Rogue Nation reúne lo mejor de todas las películas de la saga del espía Ethan Hunt. Grandes actores como Tom Cruise, Jeremy Renner, Vin Reyes y Simon Pegg. Una trama realmente cautivante y además escenas de acción tan buenas que podremos ver a Tom Cruise colgado de un avión despegando. Sí, la escena es real y no, Cruise no usó dobles. Sí, estoy intentando. ¡Oh, Dios mío! ¡El otro sur! Ciudades de Papel cuenta la historia de Quentin, un adolescente enamorado de Margot Rothspiegel, de quien vive prendado durante toda su vida pero jamás le dice nada al respecto. Margot no le acepta ni un chisito. Sin embargo, repentinamente ella aparece en su ventana pidiéndole un favor. Drama y comedia para ponerle fin a tus vacaciones largas de esta semana. Si no encuentro a Margot, todo será en vano. ¡Huye! Tienes que perderte antes de encontrarte. Y esos son todos los estrenos de esta semana. Igual recuerda siempre chequear la cartelera antes de salir de tu casa. ¡Nos vemos el próximo jueves!